Imagina por un momento que tienes TradingView, esa plataforma líder del mercado cripto que sirve básicamente para analizar el mercado, analizar monedas, ponerte anotaciones, tirar líneas, añadirte por ejemplo alarmas de cuando el precio llega a un sitio u otro que te avise o incluso tener algoritmos dentro de TradingView que te van asistiendo en tu trading manual. Que los tienes directamente en TradingView, tienes una librería, los tienes gratuitos, los tienes de pago o incluso si estás en una academia o una comunidad como la de Alex Augusto Trading, que aprovecho para decirte que aquí puedes echarle un vistazo, por ser miembro te da el algoritmo premium que tienen reservado que te va diciendo cuándo comprar, cuándo vender. Y tú imagínate que estás utilizando uno de estos algoritmos que funciona muy bien pero estás todo el rato tradeando de forma manual con todo lo que eso conlleva. ¿Qué pensarías si te dijera que soy capaz de convertir con tres comas ese TradingView, que es un software de visualización, en un bot automático que esas señales de ese algoritmo que te gusta tanto no es que te avisa, es que te ejecuta la orden en el exchange que tú le digas. Pues hoy en el vídeo de hoy te voy a explicar exactamente cómo hacer esto, yo creo que en menos de 5 minutos. Y además como Tres Comas patrocina mi canal este año, que para los que no sepáis Tres Comas es una plataforma que básicamente lo que hace es potenciar y ciclar las herramientas de trading de los exchanges, que son muy básicas, automatizar y también centralizar todo en una misma plataforma. Es decir, tú desde Tres Comas vas a poder tradear en KuCoin, en OKEX, en Binance, en Bybit, en Bitfinex, desde un mismo lugar. ¿Vale? Eso es Tres Comas. Pues Tres Comas, que me patrocina este canal como te he dicho, me ha regalado 8 códigos por Navidad. Hoy es Nochebuena, mañana Navidad. Tres Comas, 8 códigos que van a estar repartidos a lo largo del vídeo. Así que el primero que vea el código se lo lleva, lo puede utilizar y una vez que se gaste, se gastó. Y al siguiente, hay 8, repartidos por diferentes minutos. Entonces, estos códigos son un 90% de descuento en el plan pro mensual, ¿vale? Para un mes. Te sale como a 5 euros. Pero viene muy bien para probar todo esto que te voy a decir hoy, ¿de acuerdo? Así que si te apetece ver un poco de qué va esto de TradingView para que te ponga órdenes automáticas en el exchange que te dé la gana, quédate y te cuento cómo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Estamos ya prácticamente acabando el 2023 y lo vamos a hacer con un vídeo de 3 comas. Y como te estaba diciendo, vamos a ver hoy cómo puedes convertir ese TradingView en una herramienta de trading automático. Simplemente con las señales de tu algoritmo favorito, vamos a decirlo así. Es importante recalcar que de momento esto es para futuros, ¿vale? O sea que solo podrás operar en exchange que tengan futuros. Y después, y que están en 3 comas. Y además que necesitarás TradingView de pago. Que si no tienes TradingView, aquí te dejo el enlace. Desde 15 dólares lo tienes, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, vámonos a ir directamente a 3 comas y te explico cómo hacer esta nueva funcionalidad que han añadido en 3 comas. Fijaros, esto es el panel de 3 comas, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí SignalBot, que es esta nueva funcionalidad que la acaban de estrenar, que está todavía en fase beta, pero que la puedes utilizar, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos pues esta parte del tipo de alerta que es TradingView Custom Indicator y luego TradingView Strategy que vendrá en breve. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Pinchamos aquí y lo primero que nos va a decir son 3 pasos que tenemos que ir trabajando. El primero es configurar el webhook, ¿vale? Que es la manera que tiene la API de conectarse a 3 comas. La API de 3 comas en TradingView. Que es copiar esta dirección que hay aquí. Y automáticamente te dice que te vayas a TradingView, que lo tengo yo abierto aquí. ¿Veis? Este, por ejemplo, es el algoritmo que tengo de Alex, que te dice cuándo comprar y cuándo vender. Este es el de futuros, que tienes aquí los diferentes tokens de futuros. Pues lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Tenemos que irnos, aquí está el algoritmo y en los 3 puntitos le creamos una alerta nueva. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que le tenemos que decir, lo primero de todo, es ir a Notificaciones. Yo ya lo tengo introducido, ¿vale? Tú lo tendrás así, le das a Webhook y lo tendrás vacío. Pues simplemente lo tienes que pegar lo que te ha dado 3 comas y antes de crear te vas aquí y vamos a hacer el segundo paso. Volvemos al SignalBot. El SignalBot ya está hecho, le decimos que ya lo hemos hecho y procedemos al siguiente paso. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es marcarle un poco la configuración que queremos. Cada estrategia será diferente, tú pondrás la que te dé la gana. Yo voy a poner una aleatoria que no es necesario que me tengas que seguir a mí porque va de acuerdo a la estrategia que tú sigas. Yo en este caso, por ejemplo, le digo que el exchange en el que quiero trabajar es OKEX, que tengo aquí una cuenta que tengo de test. Le digo el par que quiero trabajar, en este caso es BTC contra el dólar. Y aquí, en Leverage, es importante que le marques lo siguiente. Que esté en Aislado y luego esto es el apalancamiento que vas a utilizar. En mi estrategia, por ejemplo, le voy a dejar un 2. Es decir, que si haces un 5% de beneficio, en realidad va a ser un 10%. Lo mismo a la baja. Es importante esto de cruzado y aislado, porque cruzado lo que hace es cogerte todo el capital que tengas en tu cuenta. Mientras que aislado, aíslas el riesgo o la posible pérdida al capital que hayas comprometido en la operación que estés haciendo. Yo siempre me gusta dejarlo en Aislado y en 2X. Le damos a confirmar. Y aquí veo que tengo un balance de apenas 10 dólares. Entonces, yo voy a poner aquí, como ejemplo, un dólar. Cada entrada que voy a hacer al mercado va a ser de un dólar. Aquí tendrías que trabajar con la gestión del riesgo más adecuada. Ya sabéis, entre un 0,5 y un 1% de tu capital total. Dicho esto, aquí le puedes poner un nombre o por defecto te va a poner OKEX Futures Signal Bot. Yo lo voy a dejar tal cual. Y luego aquí hay otra opción, que ya la puedes elegir o no, que es si cuando el algoritmo de TradingView dé la alarma, tres comas va a crear una operación en OKEX. Entonces, me va a preguntar si quiero confirmar manualmente esa operación. Porque a lo mejor no quiero que sea 100% automático y quiero yo controlar y visualizar en qué se va a meter o en qué no. Pues esto simplemente la marcarías para que fuera manual o semi-automático, vamos a llamarlo así. Si quisieras que fuera 100% automático, lo desactivas. Con lo cual, le damos a Next. Y ahora lo que tenemos que marcar es cuándo tenemos que entrar, ¿vale? Para configurar esa alerta. Bien, pues tenemos que ir a Entry Long y copiamos este texto de aquí, ¿vale? Que es otro webhook. Volvemos a TradingView y aquí es lo que tenemos que poner en mensaje. Borramos esto y pegamos lo que nos ha dado TradingView. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando la alarma salte, lo que nos va a ocurrir es que va a mandar esa información directamente a tres comas para que haga la operación. Entonces yo aquí tengo que marcar que la condición es que la AT Strategies, que es este algoritmo de aquí, cuando dé compra, pues entonces me haga la compra de lo que yo le he puesto, del eurito que le he puesto en el otro lado. ¿Vale? Para evitar que dé, por ejemplo, dos buy seguidos, aunque este algoritmo, por ejemplo, no da dos buy seguidos. Cada barra tiene su propio buy. Pero bueno, yo voy a poner una vez por barra. Y además voy a poner que pueda ser una alerta indefinida, si tienes el premium que te lo permite, que sería este. Yo no lo tengo, yo tengo el Essential, el de pago de Essential. Así que yo simplemente voy a poner que, oye, venca el 19 de febrero, que es la fecha más larga, y la voy actualizando cada, cuando llegue el 19, pues la actualizo y otros tantos meses. Y luego le pongo una alerta, voy a poner un nombre, buy long futuros signal bot. Y con esto creo la alerta. ¿Vale? En este momento me vengo aquí a alertas y ya tengo aquí creada la alerta. ¿De acuerdo? Me vuelvo para atrás y le digo que ya he creado el webhook. Hasta aquí ya estaría. Ahora ya sería cuestión de hacer lo mismo con el stop loss y con el take profit. ¿Vale? Que, por ejemplo, cuando te quieres hacer take profit, marcas el exit long. Y otra vez lo mismo. Le dices que el volumen por orden es el 100%, es decir, el euro entero me lo va a sacar. Podrías hacerlo también parcial. Y podrías configurarlo realmente como tú quisieras. Pues vendrías aquí otra vez, vendrías otra vez aquí, le darías a crear otra vez la alerta. Harías así, pegarías aquí toda esta fiesta. Aquí le diríamos take profit. Una vez por barra le pondríamos aquí 19. Y aquí lo que haríamos sería vender. La condición es venta. Le daríamos a crear y ya estaría. O a lo mejor, en vez de que sea una señal de venta, lo que queremos es un porcentaje. Porque nuestra estrategia es, entro en este precio que me da el algoritmo y luego tengo que hacer un 20% de ascendente. Pues cuando llegue al 20%, vale, en el máximo de barras que me permita, vale, vende. ¿Esto qué quiere decir? Que es lo que llegue antes, o 300 barras o un 20%, vale. Entonces llega al 20% en la octava barra, pum, ejecuta la orden. Le doy a crear, me vengo aquí, le digo que ok, y ya tendría creado el entry y el exit. Y podría crear el stop loss y demás, según la estrategia, porque hay estrategias que no llevan stop loss. Le daría aquí a crear, activar el bot después de la creación, yo lo voy a decir así. Y automáticamente aquí tendría ya el bot creado, ¿de acuerdo? Le podría dar a play y con el bot de play ya se pondría a funcionar. Y así de sencillo podrías trabajar en TradingView, pero de forma automática o semi-automática. Y recordad que 3comas está ahora mismo en promoción, tiene un 50% en los planes anuales. Y con mi cupón, este que te pongo aquí, mi enlace, te da el 60%, ¿vale? Y además tienes esto, me parece súper interesante. El Lifetime del Pro y del Expert, ¿vale? Que pagas una única vez y tienes esto para toda la vida. Así que si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale muchísimos likes, suscríbete y cada domingo subiremos un vídeo como este. Así que estate muy atento y dale a la campanita y nos vemos el próximo domingo, que ya es 31 de diciembre. Y tengo una cosa súper buena que contarte con el tema de Palau. ¡Hablamos! ¡Chao!